¡La mierda! Nomás, atraen suspensión de esa Hollow Rider Y sí pasó, tío Esos majes boss son pilas ¿Cómo están mis patas, mis porces, mis chavacones, mis manujones, mis chavacas, sepsis, mis patrones, mis chavacos? ¿Ya me hice bolas? ¿Cómo están mis estimados hermanos amantes de lo imposible? Sean bienvenidos a un nuevo video ¿De qué va a tratar el video del día de hoy? Resulta ser, mis hermanos, que lo de hoy ya no son los buses modificados Lo de hoy son los trailers modificados ¡Cállate la boca! Vamos a ver este video que se llama Los Traileros de Guatemala Esto, mis hermanos, cabe mencionar que yo lo vi en el canal de mi amigo Haxtor Desde que yo lo vi dije ¡Ay, espérate, 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 espérate! ¿De qué estamos hablando? Y ahora sí, vamos a comenzar rápidamente en 3, 2, 1 El video de hoy es delicado para los más locos de las carreteras ¡Cállate la boca! ¡Ah, la mierda! A estos cerotes hay que tenerles un miedo porque se vienen con todo Y les vale Ahí te quedaste, mano Para cantarte Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Cállate los ojos! Estos cerotes se paran en donde sea echar un palito Porque siempre andan a un culito en su viaje De esas 3 se levantan en las carreteras Y es que por dentro parece un hotel Hay cama Hay luces rojas Y hasta tienen aire acondicionado Buenísimo para echar un palenque A la miércoles ¿A poco esto es un trailer por dentro? No 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 Entonces es una recámara, tío O sea, ya Cállate la boca No memes Se ven bien de a huevo con un pico de luces Se encandilan un poco Pero se ven de a huelas Hay imagens que hasta los tunean Y los sacan a desfilar en el desfile de tu pueblo Y se ven bien de a huevo A la miércoles No más Atraen suspensión de esa Hollow Rider Lo malo es de que estos cerotes parecen peor que chimenea No memes Mira, güey No memes 400 kilos de leña Ahí quemando Mira No manches, tío Mis respetos para los que manejan estos vehículos Porque tienen un pijo de velocidades Oigan, mis hermanos Aquí yo No sé si por aquí Hay alguien que maneje trailers Antes que nada Mis respetos, caballero Punto número 2 Güey ¿Cuántas velocidades tiene un trailer? Yo he visto que tiene Primera baja Primera alta Segunda baja Segunda alta Y así te vas Y hasta como a la 12 por ahí Y aparte yo he visto que los cambios No es como los cambios normales Que haces en un carro manual o estándar Que sacas el acelerador Metes el clutch Saca Metes la velocidad Mételes al acelerador Sacas el clutch No Creo que he visto Que tienen un botoncito en la palanca de cambios Que van acelerando Dejan de acelerar Jalan Ah no Meten este Digamos Primera baja Entonces aceleran Ahí va Y de repente Creo que dejan de acelerar Meten el botoncito Y bajan a primera baja Y así se la llevan O sea no sé bien que hacen Pero sueltan el acelerador Meten el botoncito Y ya Yo no he visto que utilicen el clutch No sé No sé bien Pero me dicen en la parte de los comentarios O creo que lo usan Solamente entre primera alta Y primera y segunda baja Algo así No sé Me dicen Por favor Donde la gente Donde la gente Donde la gente les dice Que no podrá Eso es como un desafío Para ellos Y lo logran Riyéndose Uy se va a mirar Se va a mirar Se va a mirar Anches Va a botar el puente No memes Mira Yo sí he visto Mis hermanos En serio No se les miento He visto trailers Que pasan Así wey Así Así pegaditos Tío Así wey Así pegaditos Y no sé cómo le hacen Pero bien que lo tienen medido Todo Así que como diría El chiste argentino Medítelo Medítelo Ya Ya me lo medí Por eso nos vamos a casar Pues por eso Se va a mirar Y sí pasó Tío No se miró No memes Qué suerte No se miró Esos Majes Vos Son pilas Suenan como cuando Tu tía se mete al baño Pura metraedora Va a destronar Pa 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 A la miércoles Eso sí está Masacre Ay yo pensé Que se lo iba a llevar Ya estaba aprendiendo Su frase Es freno de motor Tío También perrea Mucha Y si no me lo creen Wachen La mayoría De los traileros Siempre andan Bien trompudos A huevos Y fácil No es manejar Esas mieres Y encontrarte Un chofer Con buen sentido Del humor Creo que es un poquito Difícil Pero vean A este cerote Cómo baila A ver Dejó el trailer Cállate Los ojos Tío Me encantó Tío Vayan a seguir A mi amigo Haxdor Haxdor Papo Estuvo buenísimo Tío Güey Yo no Yo no había visto Pero creo 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 Que hay una cultura De los trailers Modificados en Wate No sé si hayan En todos lados Aquí en México He visto trailers Bien perrones Pero no sé si hay así Tal cual Una cultura de eso Pero al menos Ya vimos un poco De what Ustedes pongan en la parte De los comentarios Qué opinan sobre esto Si si es cierto No es cierto Donde los han visto Donde no los han visto Yo ya los he manejado Se manejan así Asado y así Y cuando quieras Te invito a que te vengas Echar una vuelta En mi trailer Ustedes pongan en la parte De los comentarios Qué opinan Así que No se diga más Les mando un fuerte abrazo Cuídense mucho Por favor Chamacones Mucha Cuídense mucho Mis patajones Y ponen en la parte De los comentarios Ustedes qué opinan Sobre estos trailers Porque tío Se vienen videos buenos Sobre eso Y aparte de eso Cabe mencionar Que he visto otras cosas Bien interesantes De los camiones No solamente en Wate Sino también en Panamá Y todos esos lados Que mira Chulada papá Así que no se diga más Recuerden que no importa Si son los trailers Si son los buses Si son los chevys Si son los Bochos Si son las camis Lo importante mis hermanos Así que Cuídense Manejen bien Cuídense bien Y nos vemos Y felices fiestas a todos Nos vemos por la próxima Chaito